Hoy no me agradezco de poder con tu vientre o sol Hoy no me pongo a la mitad de mi Gracias a ti y 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 Al nacer de los cuerpos Para el luz de la vida Amor Para el luz de la vida Este cuerpo Para el mundo En mí o los ojos A él nos loco Porque lo creemos Las manos No sé decir De cuánto te amo Me tomo al aire Te amo Y yo te amo Y te abrazamos Y ya no No sé si ni parados Si paramos A los ojos Amor Abrazados Y pegandonos Como se enamoraron tú y yo, abrazados y llegando A la sede de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Abrazados y brillando Como se enamoraron tú y yo, abrazados y llegando A la sede de los cuerpos, a la sede de los cuerpos, a la sede de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Como se enamoraron tú y yo, abrazados y llegando A la sede de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Como se enamoraron tú y yo, abrazados y llegando Como se enamoraron tú y yo, abrazados y llegando A la sede de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Como se enamoraron tú y yo, abrazados y llegando A la sede de los cuerpos, a la luz de la luna y al amor Como se enamoraron tú y yo, abrazados y llegando Aplausos Aplausos